¿Qué es la imagen? La RAE la define como figura o representación de una cosa, y por extensión, como representación mental de alguna cosa percibida por los sentidos. Considerando el sentido etimológico, el término imagen proviene del latín imago, que se relaciona con imitari, descrito como reproducción. Para Abraham Moles, la imagen es un soporte de la comunicación visual, que materializa un fragmento del entorno óptico, del universo perceptivo, y es capaz de transmitirlo. Nuestros sentidos delimitan la idea de las formas y figuras, nos permiten cuestionar cómo vemos las cosas y cómo percibimos el mundo. Los estímulos visuales que recibimos contribuyen a formar y percibir formas y colores que nos generan una idea de lo que representa, pero aún no la imagen completa de lo que representa. Las imágenes son una representación de la realidad, no la realidad. Suscríbete al canal de la Dirección de Educación en Línea de la Universidad de las Américas. Si deseas ver más contenido relacionado con este video, da clic aquí. En este enlace encontrarás guías de uso de plataforma. Y no olvides visitar nuestro sitio web en www.udla.edu.es